¡Suscríbete al canal! Que todo con Rocío estaba perfecto, pero claro, de cara a la galería ella hace una cosa y luego en privado hace otra y efectivamente en publicidad la han pillado rajando contra Rocío Carrasco diciendo de todo contra ella, diciendo conmigo lo que quieras pero no escupas a mi hijo porque eso no te lo voy a perdonar nunca, eran algunas de las frases que se podían escuchar. Y atentos porque Gema López ha arrojado un poco de luz en torno a este tema diciendo que Carmen Borrego está enfadada con Rocío Carrasco por la intervención que hizo en el programa del viernes y ella está harta de que desprecien a su hijo. Yo a Carmen Borrego sí que le diría no entiendo qué es lo que le exige a tu amiga cuando ha estado inflando la bomba de que no se hable con su hijo durante años y ahora te molesta de que se meta con el tuyo. La verdad que hay cosas que no entiendo. Si Rocío Carrasco no tiene relación con su hijo, ¿cómo va a tenerla con los hijos de los demás? Es que es algo de cálculo mental fácil. Pero es que otra cosa, la dirección del programa destapa las grabaciones donde Carmen Borrego se desahoga hablando después de la llamada de Rocío Carrasco y llorando diciendo a mí me podéis escupir y te puedo perdonar o no, pero si escupea a mi hijo no te perdono, eso es seguro. Y atentos porque también estalló después de decir Rocío que ella sí acudiría a la boda de Alejandra Rubio. Según Carmen Borrego dice que eso ha dejado muy mal a su hijo, dice ha dejado muy claro que a la boda de mi hijo no, a mí me da igual, pero por mi hijo no. Eso llorando dice les ha dado cebo para que el fin de semana le hagan de menos a mis hijos y concluye diciendo hay cosas que no es necesario decir, si están diciendo lo que están diciendo no lo arropes. Bien, esto es en privado, luego de cara a la galería Carmen Borrego se va de amiguísima de Rocío Carrasco, pero lo peor es que no entiendo cómo Carmen Borrego puede decir este tipo de cosas cuando ella ha defendido por acción y por pasiva que tenga una pésima relación con su hijo. O sea, que jamás ha puesto en duda ni ha criticado que Rocío no se perdone con su hijo, entonces yo es algo que sinceramente os lo digo no entiendo por qué con unos sí, con otros no. Bueno, la hipocresía le va a dar al cubo. Así que no sé si lo habéis visto, si no el audio ya os digo, Carmen Borrego llorando diciendo que no escupa a su hijo porque a ella le puede hacer lo que quiera pero con su hijo no lo va a perdonar. Abrimos debate a ver qué os parece. Sí.